Te alejas de los nombres de los que no sobrevivieron esta vez A aquellos que un día lucharon por lo mismo que gozas de luchar Instinto animal, busco la manera de sobrevivir De esas paredes llenas de manchas y humillación Que desagudizas miradas de las reprimidas palabras que duermen en mi garganta Oh libertad de expresión, no ves que ya no se aguanta la represión Afuera, dentro del mismo infierno, es que ya no hay más tranquilidad Un mar de olas lleno de rostros no se olvidarán En la oscuridad, mis días perdidos, quiero volar De esta pesadilla que me limita, quiero escapar De esas paredes llenas de las reprimidas palabras que duermen en mi garganta Oh libertad de expresión, no ves que ya no se aguanta la represión Oh libertad de expresión, no ves que ya no se aguanta la represión Instinto animal, busco la manera de sobrevivir De esas paredes llenas de manchas y humillación De esas paredes llenas de manchas y humillación Que desagudizas miradas de las reprimidas palabras que duermen en mi garganta Oh libertad de expresión, no ves que ya no se aguanta la represión Oh libertad de expresión, no ves que ya no se aguanta la represión De esas paredes llenas de las reprimidas palabras que duermen en mi garganta Oh libertad de expresión, no ves que ya no se aguanta la represión Oh libertad de expresión, no ves que ya no se aguanta la represión Oh libertad de expresión, no ves que ya no se aguanta la represión Oh libertad de expresión, no ves que ya no se aguanta la represión Oh libertad de expresión, no ves que ya no se aguanta la represión Oh libertad de expresión, no ves que ya no se aguanta la represión Oh libertad de expresión, no ves que ya no se aguanta la represión